Pudín de cabracho. Hoy nos cocina mi amiga María. Las cantidades de los ingredientes en la descripción. Cocemos el pescado en agua con sal y un chorrito de aceite. Cuando esté cocido, lo sacamos y lo dejamos templar. Lo limpiamos de pieles y espinas. Lo desmenuzamos. Esta es la parte más laboriosa, que te la puedes ahorrar si lo compras ya limpio o te lo filetean en tu pescadería. En un bol batimos los huevos con una pizca de sal. Añadimos la salsa de tomate y la leche evaporada. Mezclamos y añadimos el pescado. Puedes dejarlo sin triturar o pasarlo por la batidora si te gusta más fino. Untamos el molde con mantequilla, echamos la mezcla y horneamos al baño María a 170 grados de 30 a 45 minutos. Pinchamos con una aguja o un cuchillo y si sale limpio es que está hecho. Lo desmoldamos en templado o frío. Le ponemos mayonesa o también le va muy bien una salsa rosa. Para que quede un poco más alegre le puedes añadir un poco de lechuga que el que quiera también se la puede comer. Es un clásico que suelo gustar a todo el mundo y espero que a ti también.